A la sonrisa, a la hermosura, a la flauta travesera, Julia Puy. A la hermosura también, a la voz, Neelia Torres. A las composiciones, a todos los instrumentos que aquí veis, tambor, viento, Jorge Álvarez. A esas segundas voces juguetonas del laúd, Antonio Azquerra. Es el diante, el bajista, el que ha estado presentando, Torro. A las composiciones, a todos los instrumentos que aquí veis. A las composiciones, a todos los instrumentos que aquí veis. ¡A las composiciones, a todos los instrumentos que aquí veis. ¡Oh, no! ¡A las composiciones, a todos los instrumentos que aquí veis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!